Buenos días, buenos días a todas esas maravillosas personas, mujeres lindas, preciosas, emprendedoras y a esos caballeros que pues también tienen su parte en este mundo. Les deseo un grandioso día. Hoy solo paso aquí a enseñarles. Estoy aquí frente a mi casa y les quiero enseñar esta belleza de hongos que siempre vienen pues frente a mi casa. Mira, qué belleza. Yo me tomé hoy mi tiempo de empezar desde la primera casa de este condominio donde yo vivo. Ay, qué lindo. Mira, es como si fuera una mariposa lo que tiene posado encima. Miren esto. He acumulado en grupitos de a tres. Ay, mira ese. Qué belleza, qué belleza. Y no hay una sola casa que los tenga. O sea, cada vez que me salen, me salen a mí nada más. He escuchado que bueno, que donde salen la tierra es muy fértil, pero también la espiritualidad. Tienen un tipo de atracción hacia las personas. Yo creo que ellos saben que yo amo todo lo que es de la naturaleza. Yo creo que ellos saben que yo los amo. Qué lindo. En forma de herradura. Se los voy a mostrar. Es una herradura lo que van formando. Ay, qué espectacular. A mí me encantan. Ay. Y me duran cantidad, para que ustedes vean. Me duran como unas semanas. Se ponen inmensos. Inmensos. Miren qué cosa más bella. Más bella, más bella. Yo, esta, donde yo vivo es una forma de herradura también. Son pocas casas en forma de una herradura. Y yo caminé todo esto. No hay uno solo. Siempre me salen a mí uno solo, uno solo, uno solo. No hay en todo esto, señores. Esto es lo más bello del mundo. Nada. El año pasado, antes pasado, le salieron a una señora dos casas de mi casa. Y siempre vienen a mí. Qué belleza. Solamente pasé a mostrarles esto. No sé si a ustedes también les encante como yo. Todo esto que viene así. Solito, solito. Sin nadie buscarlo. Sin nadie sembrarlo. Miren este qué grande. Pero a este le van a salir dos más que yo lo sé. Ellos siempre salen los ratitos esos de tres. Ay, Dios mío. Qué belleza. Que tengan muy lindo día. Miren para mi arbolito. Bueno, nosotros le llamamos rabo de gato. Pero no sé cómo le llamarán en sus países. No sé qué nombre tendrán. Esto es precioso. En rojo mi color favorito. Qué lindo. Y el día está bello. El día está bello para hoy amar, creer, meditar y pensar que nos merecemos siempre lo mejor. Que tengan muy bello día. Si les gustó denle like. Gracias. Gracias.